Ya le regresé la troca, aquel que me la prestó, me la pasaba contento, allá por el malecón, hoy mi suerte ha cambiado, ahora me dicen patrón. El celular ya activé, ahora suena de adevera, una troca me compré, va a estar en la borrachera, traigo dinero de sobras, y lo traigo en la cajuela. Pura flebita, cajeta, son las que subo a mi troca, me gusta que sean tonteras, cuando me gusta la bronca, soy del mero Culiacán, estado de Sinaloa. Le agradezco a mi compadre, que me prestaba su troca, la dejaba lavadita, para que no hubiera bronca, antes quitaba prestado, hoy tengo carros de sobras, ya con esta me despido, aquí ando en la finiquera, y voy para el Culiacán, llevo llena la llanera, la troca que me prestaba, la tengo parqueada afuera, y a seguir pisteando a mi compadre.